padre de robes culpa o doble la cero por carlos suspira para semana frente a la denuncia penal por encubrimiento de pederastia o la coautoría impropia muy comentada en varios medios de comunicación quiero compartir mi apreciación el padre de robes se ha ganado un nombre a pulso un trabajador asiduo y una persona sensata siempre abierta a escuchar y dada al diálogo ciertamente es necesario reconocer sus virtudes sin embargo junto al hombre dado a la paz también conocí su faceta intransigente personalmente tuvimos varias conversaciones reuniones e intercambio ideas y siempre me pareció la persona respetuosa sin embargo el oír no es escuchar o conceder y aunque después de largas conversaciones tenía la sensación de haber podido incidir en su pensamiento o en la perspectiva de las cosas en particular a las víctimas de la fuerza pública en la realidad el mucho oye pero poco escuche su tenante es el de un conciliador que está atrapado en los dogmas de sus ideas y preconcepciones ya sean éstas la religión o su posición política ideológica por ello era fácil verlo preso del dilema entre la realidad y sus preconcepciones y de las precisiones de sus compañeros ya fuesen estos religiosos o militantes de la izquierda recalcitrante con el tiempo comprendí que él solía escuchar más sus ideas sus preconcepciones o a sus compañeros que sean los mismos argumentos a las cifras o a lo práctico lo que lo llevó a cometer errores en la dirección de la comisión de la verdad como el de presentar un informe no ponderado o equilibrado sino tendencioso y calculado al final las cosas no son los deseos sino los resultados ya que el deseo la paz y la unión su trabajo ha causado enemistad y desencuentro no logró la no repetición sino la agudización de la discusión el idioma zurdo progresista no es solamente una expresión un escrito sino es una narrativa constante que se repite y se repite dos situaciones puntuales al inicio de la programación del trabajo de la comisión de la verdad solo se quería hablar del feminismo o mujer y no se incluían a los grupos lgtb y q gracias a que a través de un escrito de reflexión y llamado que les hice por escrito al plenario de los comisionados y a su presidente logre que fueran incluidos en la agenda del trabajo en la comisión nunca logré entender esa misofinia y homofobia inicial que se proponía realizar dentro del proyecto de informe final o tendrá que ver con la costumbre de encubrir ciertas conductas de un determinado grupo a fin en sus ideologías lo otro tuvo que ver con la inclusión de temas trascendentales para la comprensión del conflicto armado en colombia los cuales no fueron aprobados nunca por el plenario y me tocó adelantarlos en forma independiente y sin recursos apropiados una de las investigaciones era sobre el ln que la venía adelantando en forma muy discreta y a la cual sólo una conocía la presidencia de la comisión y algunos comisionados pero fue terminada abruptamente a raíz de que mis investigadores fueron amenazados de muerte y se cerró dicha investigación para preservar la vida de ellos que era mejor que ir contra corriente sobre un enemigo culto es otro caso ocultamiento la verdad se volvió endémico para algunas personas tapar y tapar ahora bien respecto a la reciente denuncia penal por encubrimiento valdría la pena preguntarse a que francisco de rux veremos al que endilgó juicio inquisidor sobre los generales por causa de los falsos positivos y su responsabilidad de mando y su culpa por omisión y a los cuales se piden las más severas penas aunque sin haber empuñado cometido un crimen en primera persona se están enjuiciando por su responsabilidad solidaria y con lo que hicieron sus subalternos bajo su comandante que podría decir francisco de rux que ha sostenido esta teoría jurídica ahora que la responsabilidad de mando por decirlo de algún modo le aplica a él ahora que le acusan de callar omitir o ignorar deliberadamente las denuncias que él conoció sobre sus colegas religiosos será que en este caso no aplica el principio moral y jurídico que él tanto ha dependido cuando se refiere a otros tipos de delitos no me sorprendería que reinara el cinismo al final con mis ojos también presencié otro caso cínico en las puertas del despacho de los comisionados y el propio de robos fue el caso de rosa blanca en el que se le cerró la puerta a escenas de mujeres que acusaron a las FARC de reclutamiento violación y esclavitud sexual pero como no iban alineado al relato de la comisión de la verdad decidieron ignorar o pormenorizarlo en el informe culpa o doble la cero y Gracias por ver el video.